Ok, bueno, bastante malo el spawn, ahora me gusta que vaya así, pero así, pero bueno. Dos. Ok, bueno. Ok, bueno. Ok, bueno. Ok, bueno. Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 Hay tres ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Míralo! Sé que tienes que estar concentrado pero aún así mucha suerte Marky en serio D ¡Míralo! ¡Míralo! Hyper lagado Joder, está jodido, tío. La zona... Es la moral dilema Siguiente me voy a posicionar, a ver si puedo hacer kills Mostrante me voy a posicionar Ianía, no? Pero si no me voy a posicionar, que puedes hacer kills Fíjito, miro de las lindas Y si no me voy a seguir, me voy a jugar Están muy bien, ya está Síjito Fralo de las lindas ¿De qué va? ¿En serio? Vamos. Me va muy laggy, eh. Se viene Este cabrón de ahí arriba Se viene Muy laggy. Muy laggy. Muy laggy. Muy laggy. Muy laggy, loco. Muy laggy. 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 Muy laggy.